¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy decepcionado Es que esta basura no es un mapa Esto solo es un cachito y ya ¡Pum! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Oh, oh! Bueno, y como pueden ver Uno de ellos es mi primo Gael Pero no está aquí ahora Ni creo que lo esté Auxilio Tampoco está... Y si se preguntan dónde está Mi otro primo que es Juan ¡No está jugando! ¡Vaya sorpresa! No está jugando ¡Pum! Bueno, ya ni siquiera me voy a intentar mover Porque la verdad no es... Aquí no hay escapatoria Aquí es mátate o... Mátalos o muere No hay de otra ¡Caca! ¡Adiós! Muy bien, muy bien ¡Ayúdenme, por favor! ¡Caca! ¡Pum! ¡Ah! ¡Toma! Vamos a perder Yo estoy seguro de que vamos a perder ¡Oh, oh! Vamos a perder No No los hubieran matado Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡A fuerzas! Creo ¡Sí! ¡A fuerzas! ¡Ja, ja! Estas armas Vamos a denunciar este mapa Bueno, y lo que voy a tratar de hacer Es jugar tres partidas Con cada una de estas skins Que de hecho están Tan chidas A mí me gustan Primero con Shelly No va a importar si gano o pierdo Lo que importa es que voy a jugar con ellas ¡Ja! Vamos a ver si ganamos esta Una semana Para el año nuevo Bueno, ya ni una semana Unos cinco días No creo que haga un vida en cinco días Pero ¡Ah! ¡Ah! No Ok, listo Vamos a perderla No están haciendo caca ¡Ah! ¡Tonto! Teníamos el ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡No! ¡Ah! Pero ¿El tonto soy yo? ¿Qué me pasa? Siento que estoy jugando muy feo ¡Sí! 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 ¡Mátelo! ¡Mátela! ¡Mátela! ¡No! ¡Ah! Ese oso ¡Maldito! ¡Oh! ¡No tenía re... ¡Ah! ¡No tenía munición! Me va a matar Me va a matar Ok, no No me mató ¡No! ¡Sí me mataron! ¡Qué asco! Bueno, ya saben el Cómo vamos a quedar, ¿no? En derrota Plena derrota ¡Oh! ¡Oh! Bueno, un palizón Que nos dieron Llevamos dos Con Shelly Llevamos Dos Falta una Y luego voy con Ricochet Que salió después Y luego Con el Brock Que salió Esta Navidad Y pues Ya saben En el video Anterior Fue Abriendo todas las cosas De Navidad Y en la última cosa Nos regalaron a Brock Ah, sí Por cierto Casi me acabó El pase de batalla La verdad No les importa Pero no me importa A mí tampoco me importa En el absoluto Déjenme comprar Las skins navideñas De última oportunidad Porque Porque la verdad Llevo desde el 2018 Jugando Quiero ser antiguo Bueno, ya estamos En otra partida Y otro mapa De la Caca Ni modo Hola Adiós Voy al más allá Pum Adiós ¡Ay! ¡No! ¡Tenle tras! ¡Oh, oh! Adiós ¡Ayuda! ¿Tú qué es aquí? Ahora Ahora Mata Ok Yo voy a morir Vamos ganando ¡No! Ya vamos perdiendo Adiós Y Adiós Vamos perdiendo Vale Eso Eso es malo Y el oso se le va a retransportar ¡Ay! ¡Ahora muere! ¡Venga! ¡Qué chin! Camperas asquerosas No le di No le di ¿Verdad? ¡Qué asco de teletransportes! ¡Los odio! Cochinas Cerdos Cuando venga poco Yo voy a cargarlos Yo voy a cargarlos Olvídenlo Olvídenlo ¡Ahora! ¡Qué asco dan! Eso 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 ¡Qué puercos! ¡No! ¡Qué chillones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Este mapa es una porquería No sé cómo es que ellos pueden votar por estas Porquerías de mapas ¡Qué asco! ¡Qué asco! En serio No sé ni para qué sirve el denunciar Pero bueno XD XD ¡Ey! Este Estos Estas skins me recuerda Al Coffin Dance No sé ustedes pero Chafo Él no tiene la skin de Shelly Pero no importa Sigue rico Chet Otro mapa de Caca ¿Verdad? ¿Por qué me lo veía? ¿Por qué sí lo veía venir? No lo sé Sí Yo también me estoy enojado Bonita Este mapa es una porquería Que en serio Ni se esfuerzan ¡Oh! ¡Bien! ¡Tenemos a Brock! ¡Es cierto! Él rompe paredes Lo malo es que Ellos tienen un bully ¡No! ¡Ay! ¡Yo soy el del rico! Ah, pero hay otro rico Bueno Eso me confundo Bull se rindió Bueno La verdad Yo tampoco haría nada Es la verdad Lo único que quiero Es que acabe esta partida Y ya Para acá Oh, ok No ¡Vámonos! ¡Corran! 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 Vamos a morir ¡Muerran! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ah! Y es el fin del camino ¡Mueran! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo te va? La verdad ¿Qué les pasa A la mente ¿Qué pasará A la mente Del creador? Ah, miren Un bloques ¡Qué chido! Este está ampliado Vamos a llenarlo De bloques Y que Que se maten Entre sí Ah, no De eso se trata El juego Pero que se maten Millón de veces Bien Ahí está Un mapa Un mapa hecho caca Un mapa de porquería Un mapa que ni siquiera Tiene sentido jugarlo Espero que no ganen Estos mapas ¡Ah, no! ¡Espera! Ganan estos mapas Es verdad Hay que matarlos Hay que matarlos ¡Mátenlos! 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 ¡No! ¡Ay! Bueno, pasamos Al siguiente mapa Que no trae nada Pero al menos Ya no Ya no estamos juntos Bueno, eso es bueno Deja de decir bueno ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Me mataron a mí! Y yo fui Al que mató A Bea y a Colette ¡Qué asco! Hola Adiós Adiós ¡Me lleva! ¡Qué asco! ¿Cómo llego ahí? ¡Ah! Cobarde asqueroso ¡Ah! Hola ¡No! Como Dios Cómo los odio ¿Qué? ¿Yo por qué? Mejor no iré ¡Cola! Adiós ¡Adiós! 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 ¡Aaah! ¡Muere! ¡Brrr! ¡Oh, sí! ¡Ah, fuerzas! ¡Vámonos! ¡No! Shelley Shelley ¿Qué haces? ¿No murió? No, no murió Bueno, creo que esta hace partida Para ellos ¡Vamos perdiendo! Todo porque la Shelley Se teletransportó Y no sé qué hizo La verdad Ok, y vamos perdiendo por dos Puede que Puede que Puede que Puede que ¡No! Puede que perdamos ¿Cuántas partidas llevo con Rico? Dos Me falta una partida más Una partida más Y nos vamos con la última Con la última skin De hecho Bueno, y pasamos a la última partida Con Rico Antes de pasar con la Chida Bueno, todas están chidas Pero Antes de pasar a la última Partida A las últimas tres partidas Una Shelley ¡Ah! ¡Ay, auxilio! Una Shelley ¡No, no, no! ¡Una Anita! ¡No, no! ¡Muere! ¡Ah, bueno! ¡Empatamos! Eso significa que Ricochet empata con ¡Nita! ¡No! ¡Ah, fuerza! ¡Mate a alguien sin querer! ¡No! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uno! ¡No, tengo lag! ¡Qué asco de lag! Bueno, un Brock empata con una Shelley Con ulti con ulti Con ulti con ulti ¡Ah, tengo lag! Tengo lag Bueno, esta fue partida para ellos Eso creo Aquí olvidenlo Esta si fue partida para ellos Y pasamos A las últimas Tres partidas Bueno el rico se salió así que ni modo Ahora si a las últimas tres partidas Con Brock El Brockas Bueno yo si le digo la verdad no se No se de donde lo saqué no me acuerdo de donde Pero el skin Que la verdad Me sorprendió que sacaron la verdad Y espero que no saquen Una skin de Dynamite Me gasté 39 gemas a lo tonto Ni modo Le di Que asco de equipo Brock no sirves Bueno si pero no mucho Tres cinco Yo pensé que llevábamos Nos llevaban una paliza entera Muere Ah 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 No 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 Me llevo a Youtube Algún día Algún día Mataré a Youtube No no es cierto Si no No tendré trabajo Asco 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 Si No Ay no Oh si A fuerzas A fuerzas A fuerzas Ok vamos Y vamos empatados Gracias Ok gracias Gracias Brock Gracias Frank Gracias Shelly Mata Maldes Oh oh Si no 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 Ay es Dynamite Si es cierto Esta cochinada Es lanzador Hola Ayúdenme Creo que en este video A todas perdí Ah 12 11 10 Muere Por favor Quiero Que mueras Ahora Mismo 3 2 1 No se Ah Estas mapas No me están gustando Para nada Bueno vamos con la siguiente Ya estamos aquí Que Demonios Ah Hola 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 Muere Muere tú también Muere Ok no le di Soy un tonto Ah Ok No va a pasar por aquí Es muy ancho esta parte Que Vieron El primo Pudo El primo Cupo ahí Espera Falta Auxilio 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 La Bibi Esta aquí No es cierto La Bibi Donde esta Y porque Todos aparecimos Aquí Ah La Bibi Se fue a esconder De este La Dation Ya no tiene donde esconderse Más que de este lado Y algo le di Muere Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Ok 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 Vamos a Perder Porque Equipo tan chafa No puede ser Vamos a perder Yo pensé que íbamos ganando Por poquita ventaja Pero No vamos perdiendo Vamos a perder Vamos a perder Que asco Ojo 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 Vea No te mueras Vea No te mueras Vea No te mueras Ojo 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 Ganamos 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 A fuerzas Si Vamos papus Y ahí Vamos con la Última partida De Brawl Stars En este canal Ok a ver Vamos a ver este mapa Que espero que esté chido Mmm Muy poco contenido Pero No está mal ¿Quién soy yo para criticar mapas? Bueno Nada más Esas porquerías Que no traen Literalmente Más que Un huequito Y ahí Pelense Ahí pelense Y El que gana Gana No ese sí Necesito sí Me quejo Estos pues Bueno Estos traen Contenido Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos perdiendo Ahora Vamos perdiendo Bueno Ahora vamos ganando Creo Ahora vamos ganando Ahora sí Vamos ganando Prepararé el cohete Qué mala ulti Pero bueno Muere Muere Oh oh Vamos ganando Seguimos ganando Eso es bueno Muere Muy bien Oh 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 Auxilio No te moriste No Spike Asqueroso Te salvaste por un pelito Digo Espina ¿Entendieron? Porque es un cactus No saben gracioso De hecho No trato de ser Comediante De hecho No me gusta No me gusta Hacer reír a la gente Aunque lo hacía Bueno algunas veces Bueno algunas veces Otras veces Nada más Los molestaba Oh no ¿A dónde vas? Oh no No le di ¿A dónde vas? Oh no Oh no ¿Y el Spike? ¿O 15% de batería? Oh no No me importa No me importa No me importa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Viento ese equipo Bueno Este fue un año Muy complicado Y en este año Inicé el canal Pero Bueno Pasé por muchas cosas La verdad Este año No fue tan fácil Para mí Ni para ustedes Yo digo Pero sí Este fue el último Vídeo del año O eso creo No sé la verdad Quedan como cinco días Para el año nuevo Le pensaré Si hago otro vídeo O no Bueno Que la pasen bien Feliz año nuevo Lo que sea Feliz navidad Aunque ya pasó Y Yo Me Despido No 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 Gracias.